El terremoto de magnitud 7,6 que golpeó el lunes las costas occidental del centro de Japón ha dejado al menos 30 muertos. De acuerdo con medios locales, más gente se podría encontrar atrapada bajo los escombros de varias construcciones que se derrumbaron. La ciudad de Wajima, en la prefectura de Ishikawa y situada muy cerca del epicentro del terremoto, está resultando la más castigada por el seísmo, que provocó el derrumbe de unos 25 edificios, muchos de ellos casas particulares, en esta localidad de unos 27.000 habitantes. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, aseguró que ya se han enviado a elementos de las fuerzas de autodefensa, la Guardia Costera, bomberos y la policía. Por fortuna, la subida del nivel del mar detectadas en distintas localidades japonesas no causaron daños importantes. Gracias. Gracias.